Buenas noches a todos, bienvenidos al Hoy Porque Quiero, ya empezando junio, mitad de año y como siempre antes de dejarlos con los caballeros, invitarlos este jueves, viene, que por ahí está acá Leidos, con revoluciones, además ni siquiera voy a decir que son apasionados por nada. Y bueno, recordarles que el aporte de Lodoy es voluntario, pasan dos tarritos, uno es del aporte voluntario y el otro está con calcomanías de Lodoy para que se lleven ustedes y bueno, no siendo más, entonces los dejo aquí con los caballeros de Gora Space, que son Thomas King, el fundador, supongo, y Mauricio Franco, cofundador. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, ya nos presentaron, básicamente, primero, ¿alguien aquí sabe qué es un Makerspace? ¿Uno? Makerspace. Makerspace. Y por qué es necesario o cuál es el problema solucional. Ok, digamos que hace más o menos 10 años estamos como en puntos donde más métodos de producción están al alcance de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, hay como toda una revolución por el lado del 3D casero, de la impresión 3D casera, llevamos ya 20 o 30 años de desktop publishing. 3D casera, ¿se refieren a imágenes exclusivas, por ejemplo, en Primax, Maya, 4D? Pero no el modelado como tal ni el que he utilizado, pues, ni el rey. No, en sí la impresión del objeto en físico. Pero tiene que ser 3D. Sí, entonces pues tenemos dos perspectivas y porque soy de Estados Unidos y es paisa y vamos a contar un poquito de nuestra historia y cómo encontramos y por qué compartimos esta pasión para un makerspace. Yo llegué acá hace un año y cuando salí de Estados Unidos estaba pensando que todos los gringos eran esclavos, el gobierno era terrible y el sistema de economía estaba una estafa. Entonces todavía este es un poquito de la verdad, pero cuando estaba acá en este año yo intenté montar un negocio de impresión 3D y tenía algunos problemas acostumbrando la cultura. Entonces, para mí, un makerspace tiene muchas razones para existir y una cosa que es muy importante es que con un makerspace podemos tener nuestra propia cultura que puede llevar los aspectos buenos de Estados Unidos y los aspectos buenos acá y podemos cultivar una comunidad que puede, no sé, puede... es un lugar donde todo está posible, donde todos preguntan, todos, nada es por seguro y la idea es cómo podemos hacer este mejor o cómo podemos mejorar nuestro mundo, nuestra vida, la ciudad. Ok. Yo llegué a los makerspace simplemente porque siempre me gustó hacer cosas. Me gustaba mucho buscar cosas de cultura alternativa. Yo soy, esto no es fachada, en serio, soy el estereotipo del ñoño. Y me gustaba toda esta posibilidad de poder simplemente tener un lugar donde la gente va a aprender y a experimentar sobre cosas físicas. Porque hoy en día lo que yo veo es que hay muy poquitas personas que se sientan a hacer objetos físicos. La mayoría de las cosas a las que nosotros accedemos hoy son preproducidas y no sabemos cómo funcionan. No me acuerdo en qué texto decía Humberto Eco que los ingenieros hoy son... que los ingenieros son los magos del siglo XX. Porque nosotros fundimos un switch y la luz se prende, pero no sabemos qué es lo que pasa ahí. Lo que me gusta del makerspace es la posibilidad no solamente de entender cómo funciona un switch, sino físicamente hacerlo y pasar de ahí a cosas más grandes. Creo que hay un déficit súper grande de producción manual. Creo que el conocimiento ha perdido tactilidad. En el sentido, pues literalmente hoy en día vemos el conocimiento como una cosa a la que se accede a través de una pantalla o a través de un experto al frente de una clase. Pero la idea es romper un poquito esto y simplemente encontrar un lugar donde todos juntos podemos aprender a hacer cosas. Ninguno de los dos somos ingenieros. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, él es relacionista internacional. Sí, no sabemos mucho, casi nada. Pero la idea detrás de makerspace es aprender y compartir pasiones y hacer cosas nuevas. Pero es también una comunidad de gente que quiere compartir tus pasiones y tu conocimiento para aprender nuevas cosas. Por ejemplo, nos gustamos el tema de mezclar arte y tecnología. Es muy chévere y nos gustamos mucho. Y no estamos muy organizados, pero vamos a hablar sobre los problemas que makerspace soluciona. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos makerspaces o hackerspaces en Europa también. Y la cultura de hackerspaces eran primero. Y la cultura detrás de hackers es muy importante en el crecimiento de makerspace, de movimientos de makerspace. Bueno, básicamente, como él está diciendo, el makerspace sale muy, pues está muy ligado a la cultura de los hackers, en el sentido en que, digamos, en los ochentas, por ejemplo, un hacker era simplemente un pelado que tenía acceso a una computadora y se empezaba a meter a ver esto cómo funciona. Tengo acceso a una versión temprana del internet, y entonces vamos a ver qué puedo hacer con este pequeño acceso y todo eso. Y es precisamente ese espíritu como de descubrimiento de no recibir nada por sentado. Es lo que queremos como impulsar con una iniciativa de makerspace de Europa. Sí, hay makerspaces en Bogotá, pero todavía no hay acá. Y no puedo hablar para Colombia, pero en Estados Unidos hay muchos y la razón es porque gente quiere hacer cosas a su mismo y aprender con sus manos y aprender con sus manos. Y hay un déficit de pensamiento crítico en Estados Unidos también, porque todos es de libro, y toda tu vida es como planeado cuando estás naciendo. Así es. Y la gente no piensa por su mismo, y la makerspace, la idea es que todo el mundo es nuestro y podemos mojar mejorarlo como queremos. Sí, entonces, cierto, a partir de esto, Tomás hace, ¿qué? Tres meses? Empezó a montar el makerspace, hablando con inversionistas posibles y demás. Entonces, yo empecé con un negocio de impresión 3D. Tenía como seis socios colombianos y todos renunciaron. Tenía que empezar desde cero muchas veces y no tenía éxito con este impreso y otros. Intenté como muchos tipos de negocio con impresores 3D. Vender máquinas, dar servicios, ayuda con diseñar, vender los materiales, pero nada funciona. Pero todavía, yo creí, yo creo en impresión 3D. Yo creo que impresión 3D tiene el potencial para cambiar el mundo, para mejorar. Porque tenemos internet, y internet es la capacidad para aprender todo. Tú puedes enseñar tú mismo que quieres, y con impresoras 3D puedes hacer que quieres. Entonces, todavía quería trabajar con impresoras, pero cuando descubrí que es un makerspace y hackerspace, me encanta, me encantó, me encanté la idea. Y yo lo vi que no había, no había un makerspace en Medellín y quería trabajar con los tipos de gente que le gusta responsabilidad, pero también son creativos y no tienen miedo de fracasar, de riesguezo y tienen otra perspectiva de la vida. Entonces, a partir de ahí, pues, él empezó a hacer varios eventos para conseguir gente, y yo llegué a uno de ellos sobre funcionamiento de impresoras 3D. Me gustó la cosa, me gustó la cosa, yo había escuchado hablar de hackerspaces y makerspaces antes, pero la verdad nunca me había, pues, nunca había tomado el salto. Hasta que nos conocimos, nos llevamos bien, él ya tenía el lugar, pues, lo más difícil de conseguir. Y a partir de ahí estamos empezando como esta tarea de educación, de invitar a la gente al lugar a que se atrevan simplemente a sentarse frente a un arduino y ver qué pueden hacer, o frente a un programa de modelado 3D. Y todo esto, simplemente aprender con las manos, porque al final todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Pero, perdón. Y, perdón. Whatever, es un espacio para compartir, o sea, tecnologías, más tendencias, tal, por ejemplo, Bueno, yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, si hay pronto, o sea, y hay espacios para divulgar, por lo que traes, minutos, la por lo que traes, hay un montón, ¿no es cierto? En makerspaces, también mostraría como este espacio también para divulgar todo lo que es este arte, en imágenes, en sucesión. Sí, la idea es básicamente tener un espacio para todo. No solamente divulgar, sino enseñarle a la gente a hacer cine, porque la gente aprenda a hacer cine, más bien. Entonces, por ejemplo, no todo el mundo tiene un computador que pueda editar una película en HD o lo que sea. Entonces, la idea de jugar es como no solamente dar el conocimiento, sino tener equipos disponibles para que la gente pueda ir y jugar. Pero makerspaces sería como hacer espacios en la web para compartir esto. No, es un espacio físico. Es físico. Es físico. Nosotros en este momento estamos cerca de la cancha de la Mercedes. Sí, es físico. En el Vigado. Sí, por pancha de dorado. Sí, entonces, es como, por ejemplo, es muy poquita gente ahora sabe manejar madera, pero el mundo quiere hacer mucho más mesa de lujo. ¿Y tú a enseñar a hacer cómo hacer la mesa de lujo? Sí, nos sentamos entre todos, diseñamos cuál es la mejor mesa de lujo que podemos hacer. Parse, hágale. Es que yo sé que yo dije algunas cosas ya, pero cuando vives en otro país, tú aprendes que todo lo que sabías no es exactamente la verdad. Y aprendes que todo es posible, que tienes que preguntar si es... Entonces, todas las cosas que ya sabía, no sabías. O sea, un makerspace sería como un espacio para compartir ese conocimiento. Sí. La verdad es que el chico era hacer. Hacer todas las mis formas. Compartir y cuidar. Sea algo que sea hacer. Principalmente crear y aprender. Porque ahora, o sea, yo lo pregunto porque mencionaron el app. Para que conozcan. Sí. Por eso me parece muy interesante. Sí. Por ejemplo, ahora... Sí. Sí. Por ejemplo, ahora... Pues, ahora tenemos más o menos patrocinadores. Alguien que está apoyando y nos dan el espacio gratis para tres meses. Para ver si hay demanda, si funciona, si podemos hacer una comunidad de makers. O como decimos, coradores. ¿Cómo? Coradores. Ok, el espacio se llama Gora. Entonces, ¿cuál es? Coradores. Coradores. ¿Qué querías preguntar? Eh, queda... Voy a dar la dirección. La dirección es Carrera 40, número 40, sur 49. Eso queda... La carrera 40 tiene todas las cosas interesantes. ¿Qué? La carrera 49, 40, ¿verdad? 49. En Envigado. Eso es... Uno se para en la iglesia de la Merced. Mira a su derecha en diagonal y hay una casa grande y blanca con soja y naranja. Eso somos nosotros. ¿Y tienen también una página en Facebook? Sí, tenemos Facebook, Twitter, página. Instagram. ¿Qué? En Twitter es arroba Gora Space. Y Instagram es arroba Gora... ¿Qué es eso? Eh... Y se llama Gora en Face y goraspace.weebly.com para nuestra página. Ok, es gratis. Es que los makersmaces en Estados Unidos son comunidad, entonces es una fuerza de todos para montar el espacio. Entonces yo, 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 yo doy todo lo que tengo. Todo lo que tengo está en el espacio y él también. Entonces no tenemos mucho plata en este momento. Entonces queremos que la gente vengan y contribuyen. Hace unos días estamos viviendo en una bolsita de pesadillas. Por ejemplo, un proyecto que tenemos ahora es, estamos construyendo un dispensador de cerveza que acepta billetes de pesos y dar cerveza. Y está, está controlado con un arduino, que es un microcomputador que es, la idea es, es muy fácil, muy simple para aprender cómo programar. Pero un makerspaces es, es más como un nombre, lo dice, dar espacios para la gente poder, o sea, expresarlo. ¿O es algún punto más tecnológico, por ejemplo, lo de la gente que está ahora? No, es básicamente, quieres hacer cualquier cosa. Quieres hacer una escultura en metal, conseguimos dos equipos para trabajar metalurgia y vamos, nos ponemos a jugar con el metal. Quieres hacer una película, buscamos cómo grabar con cámara, buscamos actores o actuamos. Esa es la diferencia de hackerspace y makerspace. Hackerspace es más sobre tecnología, programación. Y también sí, es muy político porque es como una, no hay autoridad. No es permitir que no hay autoridad. Pero en hackerspace, en cierto modo, también no hay autoridad. Yo creo que no sea algo totalmente independiente cinematográficamente. No hay autoridad. Porque nosotros no vamos a estar regidos por imágenes o por todas esas... Sí, y a veces que seas con una presencia absolutamente disruptiva en el espacio, que le estés pegando patadas a todo el mundo, todo el tiempo, pues... No te podemos decir nada de lo que estés haciendo, tú le haces elogías o lo que se... Mientras no le coleste a la presencia. Ok, alguna otra pregunta. ¿Y cómo? Esperate que... ¿Qué diferencia me diría entre... Aker Space, Aker Space, y Fab Lab, por ejemplo. La pregunta me diría que diferencia hay un... Aker Space, y... Fab Lab. Creo que ambas... ¿Cuánto te cobran? Fab Lab. Fab Lab es algo que empezó en MIT, es muy parecido, pero acá, los Fab Lab son algo exclusivo. Solo permiten a los estudiantes de la universidad para usarlo. Pero es más o menos la misma idea, pero Fab Lab tiene mejor... Financias, ¿no? Sí. Financias. Tiene mejores equipos y demás. Pues, pues, la verdad, por ahora nuestra prioridad es otra vez poder crear una comunidad, porque una vez haya suficiente gente que vaya a estos lugares frecuentemente y esté creando frecuentemente, ya, pues, empezamos, pues, ya despegamos del todo. Podemos conseguir mejores herramientas, podemos conseguir mejor espacio, etc. Y mi manera, mi manera, o sea, pregunto, ¿de qué manera divulgan todo eso? O sea, pues, ya, ¿no? O sea, vamos a hacer un proyecto, hacemos un cortometraje. Muy, 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 muy sociado, muy bacano. Y como lo divulgamos. O sea, preteneos, los, ¿eh? O sea, preteneos. Ah, sí, sí. Es una buena manera. Por aquí tenemos como el registro de todo el proceso. Por ejemplo, por ahí creo que también está la foto donde estábamos pintando los tableros. Es como el proceso de que estamos haciendo en Bakersmith. Empezamos con nada. Un piso o así. Sí, dale. Conocer alguna, o sea, más grupos en Medellín. Yo sé que tal vez no conocidos con las palabras, pero que hacen algo sin lugar. O sea, no son parlados, no se hacen llamar en Quespey, no se hacen llamar en Quespey, no se hacen llamar en Quespey nada. ¿Conocer algún otro grupo que esté como en la...? ¿Conoces un lugar que se llama Casa Tres Patios? Sí. Es parecido. La Casa Tres Patios es parecido. Y de artes es parecido. Es como residencia de artistas. Creo que hay un lugar que se llama Locker. No, Locker. Makerspace Locker. Un lugar que se acumula. Artistas y creativos también. O sea, ya sea ingenieros, como en el principio, de cómo hacer una mesa, hasta cómo crear fotos de estancia, por ejemplo. la idea es otra vez que el conocimiento no sea guiado por algún experto en particular, sino que sea todo muy experimental que sea, ok vos tenés tu conocimiento de haber estudiado cine y así es como si haces una película en una cadena pero estás de otro tipo, del cual te sale con su cámara justamente es lo que voy, muchos de nosotros por ejemplo, hemos estudiado ciertas carreras yo puedo hacer una especialidad por ejemplo, lo que sí y lo vemos muy centurados por las mismas universidades o sea por la política o creada si me entiendes pero estamos buscando un espacio donde expresar o sea, queremos compartir ese conocimiento que tenemos en otros países por ejemplo yo viajé mucho a todos los montos de partes y cómo funcionar si en la calle en este otro país y en este otro país es para expresión por seguro por ejemplo, yo muchas veces muchas veces siento como estoy solo en este país como nadie me entiende es que no puedo hablar bien la cultura es diferente y bla 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 en Akerspress puedo expresar mis mis solo no sé pero me entiendes es un lugar de expresión por seguro Benito yo si uno quiere ir al espacio a hacer algo que uno no vende internet cosas muchos somos muy amantes de los animales y hay unos comereros para los animales en Medellín se ve mucho movimiento como que ya no hay tanto perrito falleguero aunque todavía pero los pueblos de Antioquia si se ve demasiado perrito falleguero y yo vi como una historia de comederos he hecho para los perritos si yo quiero juntar gente para hacer esos comederos allá se pueden hacer por ejemplo si pues si la idea es compartir como el espacio y sacarle ahí algo que que creamos en el lugar para beneficiar a la comunidad por ejemplo digamos que en principio como ya lo hemos dicho es en internet uno puede aprender lo que sea la única limitación termina siendo en cuestión de materiales y de herramientas de capacidad de producción si nosotros creamos un espacio que tiene la capacidad de producción para estas cosas literalmente estamos bueno entonces Tempros es un poquito idealista pero estamos rompiendo un poquito con toda la economía jordista de la que venimos donde nada de lo que tenemos o muy pocas de las cosas que tenemos las hemos hecho nosotros y entonces no tienen tanto sentido para nosotros o pues tanto significado para nosotros no sirven exactamente nuestras necesidades y todo y todo entonces yo podría juntar los recursos porque el espacio está pero es juntar los recursos y todos nos pondríamos a hacer el tema de conocer porque no contamos con los recursos si probablemente termine siendo una cosa de pedir donaciones ver quién se anima y los que se animan ponemos plata ponemos materiales herramientas y no hacemos ahora por ejemplo con el dispensador de cerveza o con la incluso con la pintada de los tableros o así y fue como ok no sabemos cuál es la pintura de cerveza vamos a la la ferretería pedimos muestras y empezamos a probar y desde otra vez como estábamos diciendo nosotros no tenemos mucha plata pero tenemos las ganas de hacer cosas si ni conocimiento tampoco también queremos que es un lugar de refugio de la cultura que estamos viviendo no es porque no me gusta pero cuando vives en dos países tú puedes sentir el peso de la cultura en tu mente es que es un lugar donde queremos la gente y no tienen miedo de fracasar de intentar cosas nuevas si hay una tradición por la que el logo de hecho de Gora es un clavo torcido y es esto creemos profundamente que la única manera en la que nos podemos empoderar es a través de cometer errores a través de doblar miles de clavos chuzanos con ellos con las leyes si no tengo sentimiento en este dedo bueno si como funcionamos a ver los que ya no se parecen todos los que les hables en su proyecto depende de la comunidad que haya por ejemplo el jueves estábamos hablando con hackerspace en México y ellos tienen más o menos 30 personas todos los días allá con 30 personas metidas en un solo lugar puedes hacer que digamos 5 personas por proyecto tienes 6 proyectos que puedes hacer en 5 planos si en el hackerspace en DF funciona como una comunidad donde no hay reglas y todos solo pagan ayudan con la renta electricidad servicios y no hay registrar no hay nada nosotros tenemos esta ventana de cuando no tenemos renta para probar y encontrar una manera para hacer algo sostenible entonces estamos diciendo tenemos una promoción 3 meses gratis para todos pero la verdad es no tenemos algo planeado para cuánto cuesta un museo o algo así pero la idea es que es suficiente y barato para todos pueden participar pero tenemos suficiente dinero para conseguir una cosa por ejemplo es aquí cuando uno va ahora aquí alrededor del parque del poblado están abriendo muchos lugares de cobor por ejemplo uno de los problemas es que son un poquito caros cuestan entre 20 y 25 mil pesos al día entre 300 y 400 mil pesos al mes entonces eso quiere eso te exige ya tener una una fluidez de caja determinada nosotros estamos buscando una manera en que todo el mundo tenga acceso a esto ya sea como este lugar en México que realmente funciona hay una reunión todos los martes donde se toman decisiones y se da plata y no importa quién llega entonces no es como ah se reúnen los fundadores no se reúnen 30 pelagatos a tomar decisiones y esas decisiones el resto de la gente se tiene a ella porque un poco la verdad que se le diera hacer un poco de la gente después de la gente una historia política pero una respuesta es una mucha que se le diera 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 y se le diera que se le diera No, no necesariamente, yo creo que el Espíritu puede ser su entorno a la gente, ¿sabes? No, no necesariamente. Pues, no, tenés razón, si hay una diferencia entre, digamos, la posición política de los hackerspaces y la posición política, perdón, la apoliticidad de los makerspaces, pero la verdad a nosotros no nos importa. Nosotros nos podríamos llamar hackerspaces muy tranquilamente porque de hecho los dos somos, estamos muy en pro precisamente de todo este movimiento de libertad personal, de usted hace lo que quiera, pero mientras no estés molestando mucho al otro, vamos a hacer lo que queramos, lo que queramos, vamos a buscar más libertad de información, más privacidad para el ciudadano y todas estas cosas. Mucha gente dice, un hackerspace puede ser un makerspace, pero un makerspace no puede ser un hackerspace. Y yo no sé, no hay una verdad que es definida, pero los hackers, si tú eres hacker, tiene muy orgulloso y no sé si le gusta, si nosotros decimos tenemos hackerspace. No importa, si, podemos decir hackerspace, pero nosotros no sabe de programación, entonces, si, básicamente lo que queremos es un lugar donde la gente vaya y haga flores, físicas, digitales, como sea, pero poder, digamos, activar un poquito la apertura en cuanto a, me gusta mucho decir la tranquilidad del conocimiento. Pues, yo los quiero felicitar por hablarles de todo. ¿Ustedes han leído juntos de Richardson? Sí. Sí, de hecho, lo que está diciendo ahorita del Rodrigo González de otro libro de él, que es la profesión del carácter. Que es toda esta idea de que antes, antes de que Ford viniera la cadena de producción, un artesano podía ser un automóvil desde que conocía cada tornillo, cada cosa. Sí. Sí. Ayer, yo, que lo bacano de esto es como devolverlos atrás, pero otra vez para atrás, pero después por este lado no fue. Porque antes de todo este mundo, de esta economía, pues, que había dominado, las cosas eran más así. Me gustan mucho a mí por eso. Me gustan mucho los makers, los hackers, ¿no? Por ese espíritu, pues, de devolverse para atrás, es el de otra forma. Sí. Sí, pero yo no sé qué tan devolverse para atrás sea. Es un poquito... No, porque debe ser así, como era un artesano que le enseñaba al que estaba grabado. Sí. Pues, ya, no deben ser más, ya no me explicas un dos. Así que, no había de esos intereses que no me gustan ahora. Sí, yo tengo mucho respeto para hackers, makers, de todas partes, porque le importa la libertad. También es la libertad, es un factor muy importante. Pero parte de libertad es responsabilidad. Entonces, ellos tienen la responsabilidad para enseñar a su mismo qué quieres hacer. Es como si quieres, por ejemplo, ser rico, no puedes sentar en la sopa y ver televisión. Se nos suelve. Si quieres ser libertad, tienes que ir y de exigir. Entonces, digamos que estamos tallando un pequeño espacio en la ciudad para probar si inventen modelos de estilo. Sí, tenemos... Dos preguntas. Una es, ¿qué necesitan para que esto funcione? Bueno, pues, es decir, según entiendo, tienen un lugar físico, o tienen como alguien que le va a pasar, o 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 a pasar. Pero, lo que cuesta, del lugar, durante el tiempo, no es una vez. Entonces, esperan que varias personas se hagan con la idea y contribuyen, pues, en el futuro, mensualmente, con lo menos a cubrir la respuesta de la idea, y que tengan, pues, que vayan generando ideas para construir un proyecto y para construir. Y la segunda pregunta es, en términos de, si uno tiene una idea y va a un maker space, y dice, yo quiero construir esta media, o quiero hacer este proyecto, la idea es que, entre todo, definan cómo poner los recursos para conseguir la herramienta para hacerlo, y empezar a construir. Si se, si se consiguen herramientas, para hacer, pues, ¿cuántas herramientas se quedan? Si hacen parte del, ¿cuántas herramientas para el resto de la comunidad, te imagino? ¿Cómo se maneja el tema de la herramienta? Es idealmente, si las personas que las consiguieron están de acuerdo. Si, si llevas herramientas, son tuyos, es tu decisión, tu opción, si quieres dejarlas. Pero, yo dejo todo y compartir. Depende, si, por ejemplo, si tenemos una grande comunidad y necesitamos más espacio, por ejemplo, por ejemplo, tal vez necesitamos inversionistas para más grande espacio y mejor equipo. Pero, luego, inversionistas quieren ganar dinero. Entonces, tenemos que cobrar, pero ahora no es la idea. La idea es gente que quiere compartir para mejorar la meta, para adelantar la ciudad, el mundo. Pero, pues, si realmente lo que necesitamos en este momento es gente que se anime y se haga parte de esta actividad que estamos intentando crear. Sean diseñadores, artistas, ingenieros, científicos puros, lo que sea. Mientras tengan ganas de hacer cosas, pues, la idea es, tenemos un espacio, los invitamos. ¿Cuánto tiempo, pues, con cuánto tiempo te vamos a preocupar? ¿Cómo funciona? ¿Tenemos que matarme de todo? ¿Puedo participar de vez en cuando? Puedes participar de vez en cuando. Puedes ir una vez a la semana. Puedes ir una vez al mes. Entonces, lo que quieras, lo que sintas que es necesario para llevar a cabo este proyecto, para simplemente hacer parte del lugar. La idea también es que no sea como jugar solo de producción. Hay un tipo, que es Marshall McLuhan, que decía esta cosa súper bonita sobre cómo la única diferencia entre el entretenimiento y la educación. Las personas que no son lo suficientemente tenaces para encontrar que no hay ninguna diferencia. ¿Nosotros intentamos tu otra pregunta? Sí, sí. Pronto yo puedo opinar, yo visité el espacio y que ahí allá es un taller, es un sitio para que la gente vaya y se exprese. ¿Qué se necesita? Tres cosas. Un espacio, una masa crítica, es decir, un grupo de personas dispuestas a trabajar juntas. Y unas ideas. Cuando esas tres cosas converjan, surgen unos proyectos y, digamos, de manera colaborativa se hacen. En estos momentos ellos están haciendo dos o tres proyectos en paralelo. Y a mí me llamó mucho la atención, y como que él mencionaba ahorita un dispensador de cerveza, pero, ah, vamos a usar tarjetas de arduino, voy a aprender a manejar arduino y voy a aportar el proyecto. Él tampoco sabe manejar arduino, ah, estudiemos juntos. Y vamos a sacar adelante eso y todos nos enseñamos y todos nos colaboramos. Es como la idea del espacio. Sí, pero también, si eres emprendedor, haces algo muy chévere y necesitas espacio para hacer cosas para tu negocio, tú puedes venir. Es para emprendedores también porque ese es un proceso creativo y es un proceso que ayuda a la ciudad y todo. Entonces, apoyamos a todos los tipos de personas que quieran hacer cosas. Los dos al tiempo. Bueno. O sea, que tienes que tenerlo, tengo que poner en práctica una idea que se ve mucho la pintura digital, pero, digamos, no lo o sea, no lo es tan famoso. Y también ofrecer seis, ofrecer herramientas para hacer una creación de proyectos. O sea, ofrecer condiciones para que otros lleguen a cabo proyectos. Pero quizás no tienen las herramientas. O sea, ofrecer acceso a un poco social. Acceso a personas que tienen herramientas. También compañeros que les haya puesto. Que les permiten crear el proyecto, pero la persona no se quede. Esos, esos insumos que nos permiten crear. Otra vez, eso depende enteramente de la persona. Si las herramientas son del makerspace, pues obviamente son del makerspace. Sería mejor que no te las llevaras. Te las necesitamos. Pero si llevas tus herramientas, vos decidís que haces con ellas. O sea, lo decía por... No como indicarles una roca, pero es interesante. Es decir, eso son otras facetas, pues desde la vida cultural. Ahí te dan no vacaciones y hoteles, sino la casa de ahí. Que no pescan acceso a un colchón. No hay que tener una roca. No ya no compro un carro, sino que hay acceso a un carro. Aquí están accediendo como... No ya no baja la serie, sino que hoy en la serie. Entonces aquí es como... Le damos herramientas, no, o sea, le damos herramientas de fondo. Y hagan los herramientas de proyecto. Pero las herramientas que hay disponibles para otro colectivo, otras cosas que hay... Entonces, o sea, el impacto de los trascos muy interesantes es el... De... De... De la asunto de la posesión. O sea, lo que decía ahorita, aunque no tengan una postura política... Sí, es un poco. Pues digamos que la única postura política que realmente tenemos es una búsqueda por libertad. Entonces, y en ese sentido, es como es... Entonces puede que no te lleves las herramientas, que no seas poseedor de las herramientas, pero el objeto, la producción que hayas producido es tuya. Y es más tuya que cualquier cosa que compres, porque la estás haciendo con las manos. Y aunque suene muy poético y todo lo demás, entonces es en serio que cuando uno hace algo propio, entonces es cuando uno hace algo de cero a estar completo, uno siente mucha más afinidad, mucha más empatía, por ese objeto. Además de estar, pues como digamos, hecho para tus necesidades específicas, es justo lo que necesitamos. Es que precisamente, la primera profesión es el... No sé si es como, si es la mano en el pasado. O sea, la crítica, la figura de un maestro, una buena forma de aprender a seguirlo, una conexión con el idioma, un tarjeto, un tarjeto, un tarjeto. O sea, hay muchos elementos muy interesantes más allá de lo que se ve como en las escuelas. Sería muy bueno como internet, así que darles un poco más de esos signos, como son muy interesantes. No solamente de ustedes, ¿no es lo que se ve bien? Pues sí, por ejemplo, digamos que la teoría, la teoría educativa, imperante en este momento, es una propuesta por un tipo francés que se llamaba Fiajet, que es la del constructivismo, y es precisamente eso. Un maestro, no es una persona que llega y te tira conocimiento encima esperando que se te pegue, sino es una persona que se siente y construye conocimiento junto con vos. Por eso no aprendemos cuando va a clase que cuando la vas a ir. Sí. No sé, mi postura particular es que nadie, absolutamente nadie en el mundo, ni siquiera nuestros padres y nuestros abuelos saben lo que están haciendo. Todos nos estamos inventando y estamos probando maneras de hacer las cosas todo el tiempo. Y entonces, si somos un poquito más honestos con eso, con el hecho de que no sabemos lo que estamos haciendo, estamos por fuera en nuestra zona de confort, o más bien eliminamos la zona de confort, nos llevamos un poquito mejor, porque ya sabemos que todos estamos más o menos en el mismo nivel. Hay algo que ahorita decías, si eres diseñador, si eres científico puro, si eres no sé qué, yo no sé nada de eso. Yo soy un elemento de todo un poco, pero si yo quiero apoyar, y yo quiero apoyar con divulgar el proyecto, y yo quiero apoyar con traer género a los proyectos, esa sería también una invitación para cuando vuelva a iniciar como a mostrar su espacio, para que no se cierran un poco como a hay que es, o sea, para lo que el ser que amas es para que no cierran las posibilidades a personas que quisieran aportar algo y que no son expertas, entre comillas, en cosas. No, sí, pues la idea es que nadie aquí es experto, yo soy diseñador gráfico que no sé nada de algoritmo, no sé nada de cómo funciona una boa o lo que sea, entonces realmente no importa si tienes un título profesional, si has gastado 10 años aprendiendo algo o no, no importa de nada, pero lo que importa es la, digamos, el ánimo de hacer cosas. Yo creo que es como los paisas dicen, venga, pues, ya. ¿El asunto de los horarios? Las 10 hasta las 6, pero normalmente quedamos más, quedamos más tarde, pero para ser seguro que estamos allá 10 hasta 6, pero normalmente. También, sábados y domingos. Y tenemos buena noticia, una cosa muy importante, tenemos internet. Para el primero de tres semanas estábamos solo Makerspace en el mundo sin internet. Y ahora estamos hablando con una empresa de Estados Unidos que dijo, van a mandar impresoras 3D gratis acá para apoyar a Makerspace. Entonces, pasaríamos de tener solamente una impresora. Sí, ahora tenemos una impresora 3D que yo construí y no tenía nada de conocimiento de eso, solo aprendí en internet. De internet. 3D. Y tenemos una computadora con software de diseño 3D que es abierto para todos. Tenemos cuatro meses que construimos. necesitamos más sillas. ¿Quiere donar? Mejor dicho que pedir. Si quieren. No, no, si quieren. El espacio es una casa pero tenemos solo el primer piso de la casa. pero hasta ahora nos han puesto un problema por estar instalados por martillar o no, 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 ni nada. Y debo hablar de nuestros patrocinadores que es como un cuadro de nuestra casa hay un edificio se llama Tony Mission que es un co-living space y la idea es parecido es mezclar arte y tecnología y tiene muy bonito espacio con murales y un bar y tienen una galería en el piso. cultural en el piso de nuestra casa porque no hay no hay no hay en el piso de nuestra casa y de nuestra casa tenemos todo de este y hacemos conoces que es meetup.com meetup.com ¿alguien conoce? No. ¿Cómo? Meetup.com Meetup. Este es un sitio de web donde tú puedes escribir por ejemplo te gusta pizza busca pizza en este sitio y la gente que te gusta pizza hay grupos que reunir cada mes cada semana y hablar de pizza por ejemplo tenemos un grupo se llama Corradores de Envigado que estamos en Envigado y la gente de Medellín dijo que es demasiado lejos para ir a Envigado de Envigado de Envigado busca este y tenemos reuniones cada 15 días con diferentes temas cada vez y por ejemplo este jueves vamos a hacer cosas con arduino para introducción de arduino cosas básicas para aprender en grupo como también leemos una revista y esto es como si práctico y reto puede ser para utilizar recursos para empezar un poco más porque después de el espacio puede ser una espada de amor que el espacio es caro para el espacio para el espacio para el espacio es muy buena idea es algo que debemos hacer mañana una mujer de Ruta N va a venir a nuestro espacio y ver que estamos haciendo si es posible podemos seguir pues no sé Hay un proyecto colombiano que se llama la licuadora, que es un ejercicio de trastornamiento colombiano. Entonces, es una transformación. Entonces, hay unas globales que contigo, como, para llamar, ¿de acuerdo? Entonces, un proyecto que les digo, como ustedes, que ya es una transformación de trastornamiento colombiano. ¿Qué es la licuadora? ¿Cuál? ¿Cuál sitio? ¿Cuál sitio? ¿Cuál sitio? ¿Cuál sitio? Pero, crowdfunding, Kickstarter, Indiegogo. ¿Claro sea el botón, o sea, el botón. ¿Cuál sitio? ¿Puedes decir que los extranjeros necesitan, sobre todo, representar alguna situación en el recaudo de la moneda, si nos lo permiten, como ciertas cosas, puedes tener para sacar el crédito, y la verdad, porque yo soy colombiano, facilita mucho más bajos. Sí, lo que hay, IDEA-ME, IDEA-ME, es otro crowdfunding, de ideas, de ideas, de ideas, de América del Sur. Sí, pero de América del Sur, sí, es argentino, yo creo, sí, es argentino, yo creo, cuando estuve buscando... Es argentino. Sí. Y una más cosa es, tenemos una grande pared, que es espacio, y queremos una, o sea, cualquier artista, o no artista, cualquier persona que quiera pintar diferente. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿alguna otra cosa por decir?, ¿alguna otra pregunta?, ¿no es argentino? Fue mi roommate, es que sí, es gratis, gracias a ustedes, por la vez. Para terminar, nuevamente nos repiten a todos los links, las maneras de contactarnos, de todo, porque yo creo que hay más de uno como yo que estamos súper interesados en hacer contactos. Yo tengo tarjeta también, pero... ¿Y tienes para entregarlos a todos? A todos, tarjeta. Tal vez. O a los menos pocos pueden ir. Rígelas. Entonces, los links son... Gora Space en Twitter, Gora-Makerspace en Instagram, y Gora con diéresis en Facebook. Diéresis en Facebook, por si alguien en el livestream nos habla. Bueno, yo voy despidiendo. Este jueves se desahoga Andrés Carleños con... ¿Qué? Carleños. ¿Qué es lo que quería hablar? Con Revolución Cinema. Este jueves se desahoga este día. La parte de cine. Porque hay muchísimas que me diten la palabra. Se trata más de... Bueno, y otro aplauso para ellos. Y nos quedamos con la salsita de Rubén y... ¿Está listo?